Ya niñas, comenzamos entonces Si tienen algún problema con el audio Ahí me avisen, porque estamos grabando de otra forma Pero ojalá que resulte todo bien Niñas, para comenzar con el pollo al coñal Ya revisamos el tema de De los ingredientes, así que ahora vamos A tratar el pollo Aquí tenemos las tablas ¿Qué tablas vamos a utilizar Para el pollo? La amarilla ¿La amarilla? ¿Estamos segura? Porque la verde es para los vegetales Y la roja es para la roja No, pues la roja No, ya, pues pónganse en acuerdo La roja es para los vegetales ¿No ves a la amarilla? ¿Qué me hace dudar? Pollo amarilla ¿No ves? Tienes que estar seguras Ya, vamos a ocupar Aquí yo tengo medio pollo Lo vamos a dividir Lo voy a botar acá medio Y acá lo separamos Acá tengo un trutro corto Ya que está separado Digamos que Esta es la parte de acá Y mágicamente Aparece ¿Ya? Y tenemos media lechuga de pollo Yo lo único que voy a hacer Ya, voy a sacar el exceso de grasa Si es que lo tiene En realidad tiene muy poco Ya lo había sacado Y estamos listos para comenzar Porque Aquí está el pollo ¿Ya? ¿Qué más vamos a utilizar? Ya tenemos la misa plan lista Ya vamos a utilizar Ponía Vamos a utilizar pimienta Que la vamos a moler acá En un mortero Vamos a utilizar Caldo de ave Y vino blanco La sal Y sería Así que ahora nos vamos A la sal ¿Qué más vamos a utilizar? Ya niños Yo voy a probar una rocinilla Pequeña ¿Ya? Y ahora Yo también quería que vieran ¿Por qué lo voy a hacer así? Voy a calentar el sartén Ya El sartén Está totalmente seco Yo no voy a utilizar nada de aceite Así que voy a calentar un rato El sartén Lo dejamos ahí tranquilamente ¿Ya? Tengo el pollo acá Que es lo primero que vamos a utilizar ¿Ya? Y contarles también además Que bueno El pollo del poñal ¿Ya? Dice La historia ya Que proviene de Una preparación ¿Ya? De una preparación francesa Ya que se hizo Como en el año 1800 Que se llama Pollo al amarengo ¿Ya? Y ese pollo al amarengo Ya le llevaba a estas cosas ¿Y en qué consistió? Que cuando terminó Una batalla Napollón Napollón lo que hizo Fue mandar A uno de sus cocineros Ya a preparar algo Cocinero no tenía nada Llegó con pollo Llegó con coñal Ya llegó con champiñón Y otras cosas más Y preparó un pollo Muy similar Ya al que nosotros Vamos a elaborar Y de ahí deriva El pollo al coñal Eso es lo que cuenta la historia Porque no La historia no es muy real En realidad No como que no se sabe bien Si es cierto o no Pero eso es lo más cercano Que tenemos Y el pollo al coñal Es conocido acá en Chile Por un restaurante Que se llama Pollo al coñal ¿Ya? Y nosotros vamos Vamos a asimilar Vamos a hacer prácticamente La misma receta Pero la única variación Que le voy a agregar Un poco más de caldo Ya para que baje La intensidad Del vino blanco Ya nuestro sartén Ya ya tomó Temperatura Y vamos a dorar Gracias 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 Ya, esto igual se va a demorar un poco, ya, porque obviamente que el pollo está frío, ya, y tiene que tomar la temperatura del sartén, pero siempre en seco porque el pollo bota bastante grasa. Ya, dejamos un poquito acá, ya, y yo les voy a ir mostrando otros ingredientes, ya, tenemos el ajo, ya, lo tenemos en bordalea, cortado bien pequeño, y necesitamos moler pimienta, ya, el pollo con el hecho utiliza la pimienta en grano entera, ya, o pimienta gruesa. Voy a vaciar acá la pimienta, ojalá que se alcanza a ver. Voy a vaciar un poco más de pimienta. Y la vamos a triturar. Por la ayuda de un mortero, que este es una piedra. La piedra muy utilizada por el pueblo maravilloso. Y así tenemos lista nuestra pimienta. La pimienta tiene que quedar gruesa. Ya le voy a dar otra reposada. Y nada más. Ya tenemos la pimienta, tenemos el ajo. Tenemos el vino blanco, nuestro caldo. Y lo que le da el nombre al plato, nuestro coñazo. Tengo un problema con la imagen, niña. Espera un momento. Vamos arreglando. Mientras se dora el pollo, en realidad. Vamos arreglando el pollo. Vamos arreglando el pollo. Profesor, en mi pantalla sigue constelado. ¿Perdón? ¿En mi pantalla sigue como pegado? Sí, estamos acá también con el mismo problema. Así que estamos quedando un poco chiquiados. En todo caso, se está dorando el pollo. Así que esperemos nomás. No hay ningún problema. Ya me parece que ahora estamos bien, chicas, niñas. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Vamos. Ya el pollo ya está tomando, se nota que está tomando como color. Aunque no lo vea, ya por el tema del sonido del aceite, está botando la proteína. ¿Por qué estoy haciendo esto acá aparte y no en la olla? Ya, porque como botan mucho aceite, ya yo no quiero que la preparación nos quede muy grasosa. Lo que voy a hacer ahora, voy a salar el pollo por un lado. O lo puedo salar en la olla también. Yo lo voy a salar por un lado y después lo voy a salar la otra parte en la olla. Gracias. 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 Y nuevamente volvimos. Gracias. píjese en el color del pollo que está adquiriendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Espero que no se me corte la cámara porque lo quitamos con este problema. no se viene a cortar la cámara, se la da. yo voy a repasar el folio de a una olla, muy corriente, porque yo no quiero el exceso de aceite. Y lo vuelvo al caldo. Y lo vuelvo al caldo. Pero lo voy a utilizar de todas formas. Un poco más cómodo para poder mostrar. ¿Y qué viene ahora? Voy a agregar el ajo. Bastante ajo. Vamos a agregar la pimienta. Ya nos falta la sal por el otro lado. Voy a agregar más sal, aunque ustedes crean, aunque ustedes no lo crean. Ya como este blanco trabajamos con un producto que es un poco ácido, ya se tiende a eliminar como el sabor a la sal, no la cantidad, la nibe. Elizabeth, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cómo se ve bien? Sí, profe, la calidad de la imagen es entera buena. Ahí. Ya. Así que ahora vamos con un poco de huevos artificiales. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a flambear. ¿Por qué yo no voy a flambear acá? Ya, en la cocina, donde está mi mano. Ya, porque yo tengo una campana. Ya, y una vez me mando un puendoro, ya, haciendo esto mismo. O sea, ¿qué hice? Flambeé y me tocó la campana. Y puedo, por cierto, el marino usando. Por eso en una parte libre. Sigue. Voy a agregar ahora, ¿ya? Nuestro puñal. Ya tengo dos formas. Puedo girar la olla. Ya, o lo puedo prender con un encendedor. Y lo dejamos ahí. Apagamos las luces. Ya. Y dejamos que se evapore el alcohol. Ya. Chicas, yo aquí estoy como a un metro y medio con mi mano. Ya. Y llega bastante calor a día. Ya. Ya tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con el cabello. Acá está súper calido. ¿Alguna pregunta hasta el momento, niñas? Aprovechen. Si quemamos la casa, ¿qué se hace responsable? No, no la, no voy a pagar ninguna casa. Ya. Ahora tienen que hacerme caso, ya. Y tienen que estar en un lugar libre. Ya. Si lo van a, si lo van a hacer bajo un techo bajo, no sirve. Ustedes tienen menos cantidad de muñeca. Tienen 100 CC, si no me equivoco. Y tenemos que esperar ahora que se evapore el alcohol. Ya. Esto le va a dar un sabor totalmente distinto a la preparación. Se fue el fuego. Ya. 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 Esto empieza a convertir en una salsa. Ya. Ya. Y ahora yo voy con el vino blanco. Tengo medio litro de vino blanco. La idea es que esto cobra la preparación. Ya. Y tenemos que esperar que hierva. Ya tenemos que esperar que hierva un buen rato. Ya. ¿Qué vamos a ir? ¿Qué voy a hacer? Yo mientras tanto lo voy a, lo voy a dejar acá, pero voy a cambiar de la cocina, porque yo lo que quería evitar era el tema del riego por la llama. Así que, me voy a cambiar a la cocina original. Ahí sí. Ya. Y voy a cambiar esto para acá. Está un poquito caliente, así que. Pañil de cocina. Sigue caliente. Dos pañil de cocina. Y nos vamos a cambiar de largo. dyp. Vamos a moří en poquito. Vamos a monderlo un poquito. V 독ísima. Bejú. Y nos vamos a moří en poquito. Vi sle moral. Vamos a moří en poquito. J corner. Y vos vamos a moří regional un poquito. línea vej. Gracias. 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 Nosotros dijimos que debíamos esperar aproximadamente unos 10 minutos para poder agregar nuestro caldo. ¿Qué tenemos acá? Vamos a dejar el caldo acá mientras hierve. Yo en otra olla estoy coletando un poco de aceite. A ver la olla más viejita que tengo en la casa. Estoy coletando aceite para poder freír nuestro acompañamiento, que son las papas fritas. Tengo unas papas fritas listas ya. Prefritas. Hice un poco de trampa, pero la idea es poder mostrar luego el plato listo. Aunque ustedes no lo crean. Ustedes no lo crean. El pollo, yo lo tengo listo acá. Ya lo adelanté. Ya para poder hacer el montaje. Ya porque en otras ocasiones, en otras ocasiones no lo hemos hecho y yo solamente he colocado las fotos. Ya por lo tanto ya lo quise adelantar. Ya. El otro pollo destacado, el pollo de la olla de mayor tamaño. Ya tenemos que esperar un poquito ya para poder agregar el líquido. Y como les decía, estoy calentando el aceite. Así que viene pronto el montaje. Me gustaría saber si tienen alguna duda. ¿Cuánto se demora en cocerte todo este tiempo de cocción? Ya, desde el momento que empieza a hervir, aproximadamente unos 45 minutos. 45 a una hora, porque como lleva bastante alcohol, ya es bueno que se evapore eso. Este pollo lo vamos a cocinar con la olla destapada. Después yo la voy a tapar un rato, pero no completamente. Ya voy a dejarla abierta como un 10-20% ya para que siga evaporándose el alcohol. ¿Les da miedo el tema del fuego? ¿Se quedaron dormidas? Sí, a mí sí. Otro día es. A ver si voy a quemar la casa. No, vamos a quemar la casa. Ya, lo otro... El loyeta que soy lo voy a quemar. Va a quemar hasta la casa del vecino. Chicas, otra forma de encenderlo es con un encendedor. Le dan una chispa dentro o con un fósforo y se prende automáticamente. No es necesario tampoco ladear la olla. Mientras la olla es más chica, mejor. No la dé mucho la olla. Se nos va a caer el líquido dentro del quemador de la cocina y se va a parar. Ya, han transcurrido por lo menos 5 o 7 minutos. Esto yo me voy a adelantar nomás. Ya, y voy a agregar el caldo para poder cubrir. Ojo con el té a la sal. Ya, necesita bastante sal. Chicas, con los ácidos de los productos. Voy a agregar una o dos hojas de laurelis. Había dicho una, pero... Si es pequeñita, agregamos dos. ¿Listo? Voy a encender mi otro pollo. Y seguimos esperando. Vean yo acá, debería haber tenido el aceite un poco caliente desde antes. No le falta mucho en realidad. Acá sí. Ojo, el aceite, por favor, después no lo boten al lavadero. Ya recuerden que se va al mar. Ya, bótenlo en una botella. Y lo reciblan y van a hacer hasta jabones. Insisto en el tema del encendido, del flambeado. Ya, pónganse un gorro. El gorro sirve para harto. Tampoco es que sale la tremenda llama, chiquilla. Y cuídense harto los bigotes. No se los vean a quemar. Gracias, José. Sí. Esa cuestión del fósforo, ¿no? ¿Se hace? Esa cuestión que dijo que le metamos un fósforo adentro. ¿Tirámosle al fósforo, tío? ¿A la olla o no? ¿Por qué hace que más se me llamo? Pues miren, imagínense aquí tienen un encendedor y digamos que ustedes agregaron el coñar dentro de esta olla lo agregaron con la llama alta y ustedes hacen así nada más, así lo cerran, automáticamente se va a encender porque se forma un gas adentro, producto del alcohol cuando se empieza a evaporar agrega el coñar encendedor en mano, ahí, pum y se va a la mano, no se va a quemar y lo mismo con el fósforo si tiran el fósforo, lo prenden ahí y lo sacan yo encuentro que es más seguro el tema del encendedor o ladearlo si lo ladean no hay ningún problema toman un paño de cocina y lo ladean porque el mismo fuego de la cocina hace que se encienda la preparación ya han encendido la campana niñas vamos a agregar nuestra gracias aquí está la fe estas papas que vienen fritas ya se demoran aproximadamente unos 5 o 7 minutos ahora fíjense que la olla ya comenzó comenzó a hervir ya aquí vamos a juntar un poquito más a la olla ya está hirviendo ya así que vamos a tomar el tiempo desde la hora 45 minutos a una hora yo tengo un reloj de plástico ahí lo conecté ahí me va a iniciar todo lo que es el celular pero no se lo olvide el tiempo 45 a una hora de estable si se forman impurezas como vemos acá ya también tenemos que sacarlas eso se saca no puedo hacer un rato más de repente también con la misma porción se van eliminando solas y fíjense que este caldo no tiene nada aceite prácticamente pero que el aceite quedó en el sartén recuerden además que el pollo al poñar lo servimos con el caldo pero se sirve por separado dudas niñas estamos terminando chicas las que nos fueron a buscar la canasta un aviso de utilidad pública vayan el día de mañana fueron la mayoría pero si quedó una pendiente vayan vamos a estar listando el otro pollo que tenía por listo de antes para no esperar tanto tiempo este producto es bien bueno como negocio ya como colación y cosas así porque por lo general la gente no lo va a hacer en la casa así que pueden crear hasta su pime vendiendo pollos, agujón y coñar de bien en cuanto se lo preparan muy bien para ver que queda bastante rico y totalmente distinto a un pollo al cubo porque el coñar le da otro sabor esta olla es grande como ya comenzó a abrir yo le voy a bajar el fuego obviamente que no se va a ver porque está tapado pero háganlo con el fuego bajo siempre las opciones lentas van a ser mejor nuestras papas están casi un minuto, dos minutos más estamos listos para montar es el mismo horario de hoy Fernando gracias por ver el video Ya estamos listos con el pollo número uno, que estaba hecho desde antes. Importante ya calentar el plato antes de servir. Voy a servir la media pintura de pollo. Ya no sirvo de esa forma. La sirvo prácticamente en seco, que podría generar muy poca cantidad de calos. Acá tengo un cucharón. Solamente para que no se vea tan opago. Vamos a poner nuestro pollo ahí. Y mientras tanto, voy a servir este requisito de algo. Vamos a hacer un espacio para poder presentar el cuadrillo. Verás. Luego. Después. Conocí. Comunicación. 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 por favor traten de probar el caldo del pollo al poñer a la mitad del tiempo o casi al final, que ahí lo rectifican si le falta o no le falta un poco de sal vamos a sacar ahora nuestras papas fritas vale, falta todavía unos segundos los voy a durar un poco más ya listo, la sacamos ahora vamos a seguir así estiramos un poco me quedan un poco de papas las voy a dejar acá, las saco de inmediato y ahora vamos con el montaje del plato que es bastante arrústico no tiene nada de especial ya solamente sus sabores y ahí estamos con niñas vamos a ver si lo podemos jugar un poco mejor y así queda nuestro pollo al poñer pobre camarógrafo está vuelto no olviden ya estoy viendo con el caldo pruébelo el caldito yo no lo he probado a ver vamos a probar el caldo vamos a mostrar igual el pollito bastante rico bien sabroso se le anuncia alto el sabor a lo que es el poñer ya se me da mucho gusto el poñer eso sí bajamos la intensidad del vino con el caldo de pollo que le agregamos ya vamos a cortar ahora el pollo voy a hacer las papas que me quedan que lo pruebe el caldo ¿no? sí ya está cocido el pollo ya se le corta con ese tiempo imposible que no quede jugo este pollo yo que recomiendo hacer esto como el chilo un poquito al listo y después debútalo a ver vamos a ver que se queden seguimos le gustó eso sería niñas la reparación ya está sin palabras ¿cómo? ya está sin palabras eso espero que les haya gustado chicas la preparación y voy a comunicar con ustedes les voy a enviar la pauta para que tengan todo listo y no tengan ningún problema en la ejecución del plato yo tenía unas preguntas para ustedes ya que están en el pago no sé si las quise hacer pero se las hago ahora ya si tuvieran que agregar algún vegetal a la preparación ¿cuál sería? ¿cuál sería agregar? ¿el champiñón con zanahoria profe? ya champiñón la zanahoria no queda malo con zanahoria pero no con bastante cantidad ya yo por ahí estuve buscando unos videos antes de de preparar este y había uno con tomate zanahoria al final parecía como casi un pollo al cubo se parecía mucho el pollo al amarengo que es el pollo francés pero este más original que hace que conserven esta reserva niña es bastante bueno así que con esto vamos vamos cerrando la clase y me aprovecho de despedir desde acá también ya así que le envío eso y mañana por favor contesten el formulario ya a la hora que tienen la clase ya se lo voy a dejar programado ya que es un formulario acerca de la misma preparación esta preparación ya la vamos a subir de inmediato o más rato a la plataforma para que le den un like es muy chiquilla así que me despido del tiro ya adiós chao chao